En Jalapa, un acto muy solemne, donde Javier Duarte, el gobernador, respondió a las amenazas de Miguel Ángel Yunes Linares, que ya es el ganador de la elección, de llevarlo a la cárcel. Tras reconocer a candidatos y candidatas, así como a todos los que hicieron posible el desarrollo de la jornada, dijo, recalcando, ahora es tiempo de reconciliación y de la unidad. Mira nada más. El miedo no anda en burro. Convocó a toda la población, independientemente de su partidarismo político, a mantener la unidad y el trabajo en los meses por venir. Destacó que ha dado instrucciones para continuar trabajando en beneficio de los veracruzanos. Con motivo del Día de la Libertad de Expresión, el gobernador destacó el ambiente de transparencia y democracia que vivió en la entidad en la pasada jornada. En un encuentro con medios de comunicación, aseveró que en los comicios del domingo, los veracruzanos comprobamos que somos un pueblo maduro, con instituciones sólidas y confiables. ¿Le estarían temblando las rodillas? No creo. ¿No? No creo que llegue a pronto. Yo creo que aquí va a suceder lo que está sucediendo en Nuevo León. O sea, y ya lo hemos dicho muchas veces aquí, no creo que sea tan fácil ni tan obvio de que el gobernador al que se le acusa de algo, deje firmados, ah, sí, yo soy Duarte y creé 37 empresas fantasmas. Y aquí no declaré 8 mil millones y esto de la universidad también me lo guardé en una cajita debajo de mi cama. O sea, en todo caso saben cómo mover, hay prestanombres, en todo caso. Yo creo que no va a ser tan fácil como de va a entrar yunes y automáticamente a la cárcel. Hay un periodo en que tienen que investigar y lo vimos con lo del bronco. La semana pasada por lo de las elecciones se difuminó, pero le incautaron varias propiedades y al final quedó solamente una, un rancho me parece. Sí, porque lo que tú dices es cierto, son rateros, son corruptos, pero no son tontos. Además, yunes se está adelantando. ¿A qué dice que tiene ya las denuncias ya presentadas por parte de la función pública? Que se espere a tomar posesión y que tenga todos los elementos ya reunidos, ya formales las denuncias, para poder actuar con efectividad. Porque si le va a pasar lo que al bronco, los dos años del milagro veracruzano, igual que el de Oaxacá, no van a existir. ¿Y lo protegerá en cierta forma el PRIismo, como sucedió allá en el norte? Yo creo que le van a dar la espalda. Sí, yo también. Cometió demasiados errores y el propio Duarte se fue como deslindando de lo que hacía el PRI. Le dio la espalda, me da esa impresión. Sí. Yo no lo creo. ¿Que le dé la espalda? Dijeron, mandio. Va todo contra Duarte porque quién sabe qué, corrupto, la no sé qué, si lo vamos a pedir juicio político. Cuando estaba todo esto muy encendido antes de las elecciones. Entonces, vino a Los Pinos, estuvo media hora, una hora platicando, salió y Malio cambió el discurso. Y lo dejaron en su lugar. De pasar al lo vamos a remover, olvídense de él. Algo sabe, algo tiene, algo maneja, que está muy bien posicionado. Yo no creo que lo abandone. Porque en ese momento Duarte ofreció la garantía de que iba a ganar el PRI. Ahorita ya no la tiene. No, no, no. Pero el de Saltillo, por ejemplo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Moreira? Sabe cosas que desde la cárcel podría causar problemas graves. Es que todos, yo creo que la mayoría de los gobernadores están en ese caso. O sea, todo el mundo tiene una información privilegiada que en cualquier momento pueden canjear por algo. No, pero esta información más delicada, este tiene otro tipo de información, no es igual que el grueso. Este estuvo en un movimiento, en una campaña, este algo debe de manejar. Como quiera que sea, fueron de absoluta confianza del partido político en el poder. Y él, pues, por estar juntos y por... Administraron fondos federales. Sí. Todo eso. De todas maneras, yo creo que hay que esperar porque el PRI se la va a jugar con todo en los siguientes dos años. Y tiene 18, porque ahorita le demostraron que hay una población que lo puede seguir castigando. Y si el PRI, que quiere llegar con un candidato, pues, con ciertos aires de honorabilidad u honestidad... ¿Quién? ¿Tú? ¿Quién? No, pues... No, no lo sé. Eso es muy difícil. Sí, sí. Pero tiene que deslindarse de todos estos casos. O sea, tiene que deslindarse y decir, esa gente, yo no puedo con esta gente, ya no quiero, le doy la espalda. Tendría que ser así. Pero si lo meten al bote, va a ser una victoria del pan. No lo puede dejar solo el PRI. Si el PRI lo hubiera juzgado, en su momento hubiera sido una victoria para ellos. No lo entendieron, se les fue el tren. Pero ahorita no lo van a dejar solo a que el pan se llene los zapatos y diga, nosotros sí hacemos justicia. Porque entonces lo único que van a hacer es seguirle arreglando el carro para que en el 2018 llegue.